Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, lunes 5 de febrero de 2024. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones que finalizaron el día viernes a 38.668 puntos con una tendencia al cistern, un máximo histórico, que es el primer objetivo para el día lunes en 38.780, seguido de 38.950 puntos. A la baja 38.410 y 38.250 puntos con indicadores que en todos los casos se posicionan al alza, sugiriendo un pronto quiebre de este máximo y una continuación de la tendencia alcista con un aumento de recedio estocástico, todos por encima de sus líneas medias y apuntando al alza. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza 4.955 puntos con tendencia alcista, gráfico de 4 horas y un nuevo máximo histórico, que alcanzó el día viernes en 4.972 puntos, primer nivel a considerar, seguido de 5.000 y 5.035 puntos. Los indicadores a la baja 4.935, 4.905, 4.880 puntos, los indicadores con algún nivel de sobrecompra, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, con un aumento que acelera en dirección al alza y con un estocástico ya agotado en su instancia superior, lo cual sugiere esta tendencia alcista puede extenderse a las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 17.633 puntos, también con un nuevo máximo y quebrando además una corta línea de velocidad bajista, que ahora aparece como el primer soporte muy cercano, pero con objetivos en 17.785 y 17.910 puntos. A la baja 17.990 y 17.170 puntos, zona de mínimos de la semana anterior, con indicadores que apuntan al alza, tanto en el momento como en la demanda, que aparece en un 65%. Estocástico ya agotado en su instancia superior y todo está dado para que, dado este quiebre, se genere una aceleración alcista durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. ¡Gracias!